¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Vamos a seguir con el WWE2K. Seguimos con campo de entrenamiento. Hoy vamos a... bueno, seguimos realmente con el modo historia, pero esta zona se llama campo de entrenamiento y vamos a luchar ahora con mujeres. Parece que toca luchar ahora con chicas, así que vamos a luchar con chicas. Estoy pensándome si hacer la historia de manera, entre comillas, lineal, ya que no tiene ningún tipo de beneficio salvo alguna que otra mejora. Y lo más probable es que sea de manera lineal, creo. Me lo estoy pensando porque realmente es un poco paja todo lo demás. Así que vamos a hacerlo de manera lineal. Barbilla adentro y caída. ¿Conoces a esas payasas? Habla sobre el Blatterground. Nos hemos entrenado años para esto. Vamos a por vosotros, bella twin. ¡Estás loca! ¡Huye, corre! ¡Si es aquí! ¿Quién va ahora? ¡Vamos, Yankee! ¡Cuidado con esa lengua! ¡Monsierre Cot! ¡Te estábamos esperando! Necesitamos entrenar a un sitio más aparatoso. Let's go, ¿vale? Cassie Bell. Nuevo personaje. Nuevo personaje, Poli Bell. Son hermanas. Mellizas. Gemelas. Lo que sea. Dos contra dos. Mad Mahon. Se cobró un par de favores para conseguirnos esto. Es vuestro Battleground. No, no es miserable pocílica. No vale. ¿Dónde están los fans incondicionales? ¿Las cámaras de televisión? Esto, señora, es lo que necesita. Un campo de entrenamiento. Estaréis dos semanas aquí preparando para la WWE. ¡Me muero! De ver Twitch no aceptaría semejante indignité. Os acabo de sacar de un patio de Lompoc. No sabéis comportaros en el ring. Dejáis que desear. Tenéis que cuestionar el acento francés. Si nos gusta esto, podéis largaros. Vamos a quedarnos, pero queremos entrenadores personales. ¡Qué suerte! Aquí hay dos profesionales que estarán encantados de ayudaros. Vale, pues vamos a primer dos contra dos, ¿no? De féminas. Vamos a reventar. Vamos a partir. Vamos a partir vidas. Vale. Supercombo. Power Spin. Y a curarnos. Bueno, a curarnos ahora mismo no hace falta. Y aquí, pues, hay que elegir la otra hermana. Yo puedo... Realmente debería poder elegir a cualquiera de las dos hermanas. Pero estas son técnicas, ¿vale? Parece que por ahora en mujeres solo hay cuatro. Vemos cuatro. Y las cuatro son tecnician, ¿vale? Eso quiere decir que no... Que se ve que no son muy grandotas o muy fuertes. Fuerte en cuanto a tamaño, ¿vale? 3, 2, 1... Empezamos bien. Me gusta... ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a... Está bastante... Uh... Vale, hemos podido esquivar. Muy bien. Pero ¿por qué se levanta tan rápido, tío? Se levanta... Súper rápido, ¿eh? Vale, perfecto. Se cae ahí. Y esto también lo voy a dar ahora. Uff, me está reventando fuertemente, ¿eh? Y ese helicóptero, ¿qué hace ahí, tío? ¿Cómo? No sé cómo... No sé cómo realmente poder... No sé cómo poder... Utilizar... Vale, tecnician... Son las que pueden esquivar con mayor facilidad los ataques. Voy a intentar hacer un ping. Vale, no puedo. Vamos a intentarlo de nuevo. No, no. Es demasiado pronto. Vamos a dar caña, ¿eh? Vale. Pero si le he dado la hit, tío. Le he dado la fucking hit. Voy a utilizar ahora el power ping. No, es pronto, tío. Es pronto. ¿Qué haces, loco? A mí no me ataca, que soy tu hermana. Exit stage left or right. Ahí he venido. ¿Estás listo o no? Nos está reventando un poquito, ¿eh? Un poquito bastante, la verdad. ¡Buf! Ahí lo has llevado. Sin querer, pero te lo has llevado. Que no entiendo. No recuerdo... Bueno, no recuerdo, no. Siempre lo digo. Que no... No nos han explicado cómo cambiar... No nos han explicado en el tutorial cómo cambiar... Vale, eso es así. Ahora lo entiendo. ¿Qué está haciendo? Vale, vale, vale. Yo eso no lo sabía. No era como la cabra. No era como la cabra, tío. Ahora lo entiendo. Pensaba que era como la cabra. ¡Ah! Voy a utilizar... Voy a utilizar... El desgaste. Si puedo, claro, si me deja. A mí no me burles, que te reviento. Esto... Esto... Esto sí que es... Vale, ahora puedo utilizar yo. Voy a... Voy a levantarla. Voy a levantarla. Vamos a utilizar el especial. Buah, tío los revienta. Ahora voy a utilizar yo el helicóptero, eh. ¿Cómo me tiro? No hay mucho damage. ¿Estás mierda? ¿Están grabando el helicóptero? ¡Sí! ¡Oh, hombre! ¿Cómo me tiro? ¡Ah, la A, vale! Realmente yo quería reventar a la otra. Está haciendo un... Está haciendo un combate un poquito jodidillo, eh. Está haciendo un combate un poquito jodidillo. No me da tiempo a cubrirme, tío. ¿Me ayuda, compañero? Ahí está. Dale algo. Vale, voy a tirar yo el especial. Muy bien, lo voy a levantar. Voy a utilizar otro movimiento especial. Voy a hacerle un pin. No. Buenísimo. Ahora sí, eh. En cuanto a ahora, la deje tumbada. Voy a hacer ya un... Voy a hacer ya el pin. Ya está. GG. Aquí. Ahora sí. Joder, pues ha costado trabajito, eh. Ha costado trabajito. 10 minutos solo para el primer combate, eh. Mucho tiempo. Así son los Battleground. Prefiero quedarme con la vieja guardia. No todas son así. Las pondré en cintura. Cuidado, señorita. Hay demasiado arándanos en mi agua detox de fruta. ¿Qué es esto? Bonjour. Hay que celebrar el combate por todo lo alto. Fuera de nuestra silla. Este es un campo de entrenamiento. Aquí ni silla de masaje. Tú sigue tu método y nosotros es nuestro. Vale. Vamos a recoger una recompensa. Nuevo potenciador desbloqueado. Resiste. Inversión. Venga, vamos a seguir lo que os he explicado antes, la historia de manera direccional. Como no levantéis las patas, os la rogo a casa al mediodía. Eso sí que es agua detox. Os presento a Azuka, quien está lista para luchar contra The Express of Tomorrow. Al final, hacer la historia completa no nos lleva a nada. Salvo que intentemos un platino o intentemos hacer algún tipo de... Tentemos conseguir algún tipo de logro o algún tipo de algo principal. Así que bueno, vamos a hacer la historia principal y lineal. ¿Vale? Hasta el final. Y... Ya está, ya está. Hacer lo que viene a ser ver la historia. Venga, a tu casa crack. Levantate. A tu casa. Vamos, Leo. Eh, no, 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 ¿no me jodas? Vale, me revienta aquí Ahora sí Hombre, menos mal que se ha callado el helicóptero, ¿no? Vale, he podido esquivarla otra vez Buenísima Perfecto, ya tengo la habilidad Que la puedo tirar ahora aquí Ya estamos a punto de caramelo, eh Ya lo vamos a reventar Voy a tirar el power ping No, tío No lo entiendo, tío Justo en el mejor momento Se pira, tío Justo en el mejor momento me va a romper el power ping, tío Otra vez Ahora sí Lo que pasa es que ya no tengo el power ping Pero bueno, espero que valga el ping normal No, no vale Vamos, se ha valido Menos mal, hijo Menos mal, padre Menos mal Let's go Let's go Vale, ¿ves? Los técnicos son expertos en hacer agarras de su misión Eso es que Sakura Pero qué pena que no te salgas aquí De aquí tumbada de una camilla Es que soy moi Tranqui Deja mi hermana Sois malvadas Porque ha dicho que somos malvas Y somos las más majas del mundo A ver No sé con qué tipo de gente tratáis Pero tenéis pinta de malas Asumidlo de una vez No sé cómo Pero habéis montado una guarida del mal en la base esta Sois una villana Probablemente conozca como malvadas brujas de la WWE Y ha venido para enseñaros un par de lecciones Hola señoritas Vamos a cambiar esto Porque no me fío yo mucho No me fío yo mucho de Vamos a luchar contra Alexia Blitz Voy a ponerme de nuevo el booster El booster de vida Porque no me fío No me fío No me fío Vale Esto es de dinerito Esto es cuestión de Dejar KO Y buscar corriendo A coger el dinero ¿Vale? Vale Dinero cogido No me preocupa ¿Va a coger el dinero de arriba? No tío Vale Me tengo que poner en serio ¿Vale? Parece que la inteligencia artificial Se ha convertido en una bestia ¿Eh? Parece que la Parece que la máquina Se ha vuelto una bestia De Uf Espero que no Vale Ya tiene también tanto dinero Como yo No lo entiendo En cuanto termine ahora En cuanto termine ahora La electrificación Yo voy a A reventarla Porque así Vale Hay que salir Por el otro lado ¿Eh? No, no puedo ¿Nos van a electrificar? ¿Nos van a electrificar? No me jodas A ver si la Vuelvo a tirar Vale Ya creo que sí ¿Eh? Sí Porque se ha aturdido abajo Ya está Yo creo que sí Perfecto Tiene unos bugs Un bugs un poco raros De vez en cuando ¿Vale? En el vídeo anterior Vimos un bug súper raro Que se quedó ahí Agarrado al lado De la columna De la De las cuerdas Pero bueno GG También hay que aprovechar Los bugs para ganar ¿Eh? No solo va a ser Haciéndolo de manera honrada Para ganar Para ganar Para ganar vale todo ¿Quién es la siguiente? Bajad aquí Qué mona Me va a hacer potar Señorita Sois increíble Espera ¿Está siendo maja? Digamos que era de las nuestras Soy quien soy Y punto Pensad que soy fan Ahí te quedas con estas dos Monsieur Cole Vale Pues tendríamos esta ya Y terminaríamos Y me pienso Si hacerlo completo Que creo que al final Si me animaré a hacerlo completo Si estuviésemos reclutando Debutantes Estas dos Lo llevarían claro Son despiadadas Y han Reventado todas sus adversarias Dejámoslo Que van ¿What? Demolos lo que han venido a ver Debéis de ser las Evil Twice Preferimos Que no nos llamaras así En persona No impones tanto Menos intimidante ¿Cómo eso de ¿Cómo se llaman esos Dientes del pelo? Verde, gusano Y lila, agonía Trajemos esto en el ring ¿Sos pijas? Vosotros primero, brujas Leo como el culo Que lo sepáis Leo los cómics Como el fucking culo Realmente Os lo voy a comentar Es que No veo un pijote de lejos ¿Sabes? Realmente es que no veo Realmente es que no veo Realmente es que no veo Un huevo de lejos ¿Vale? Para ver el fútbol Y esas cosas Me tengo que poner las gafas Pero Un secreto Un secreto Que ahora mismo todavía Algo veo ¿Vale? Puedo seguir viendo Algo Venga, vamos a Vamos a ¿Qué ha pasado? Ahora sí combatimos Todos contra todos Vale, esto me gusta Cualquier miembro De un equipo Deberá hacer un pijón Un rival Con una sumisión El problema Es que yo no sé Cambiar Vale Aquí ahora Si vamos a poder hacer Aquí sí vamos a poder hacer Si aparece el helicotter Sí vamos a cogerlo Porque al ser dos En el Al ser dos en el ring Va a ser mucho más fácil Hacer pupa Vale Ese está a punto Del pin ya ¿Eh? Lo voy a intentar De hecho Sí Vamos Buenísima Buenísima Pues vamos a seguir ¿Vale? Tenía pensado Hacerlo de manera lineal Pero si no va a ser También vídeos cortos No hay ningún tipo De motivación Vamos a hacerlo Vamos a intentar Hacer completo Y ya está Bienvenidos a vuestro hogar Lejos de casa Ahora os preparamos Todos Pero antes del señor Juan Paul Heyman Quiere deciros algo Hablando vuestro lugar Sin embargo Al igual que con todos Los empleados He comprobado vuestro historial Órdenes de alejamiento Alteraciones Donde en público Espero que no Es justo lo que necesito Soy superstar Del Battleground Ok Vale Perfecto Pues vamos a Hacer la zona alta Esta historia ya no es relevante Porque hemos ido Hacia adelante Es decir Simplemente vamos a Vamos a luchar a hierro Contra Alicia Fox Vale Vale Esto también es de dinero ¿No? Vale Vamos a Lo de siempre Dejamos KO Y Y No Hay que tener cuidado ¿Eh? Vale Nos damos prisa Espero que no haya Que no haya Corriente Ahora si hay corriente Pero no me importa Del tirón No No Se defiende bien ¿Eh? Se vuelve a defender Necesito Me revienta ¿Eh? Necesito Necesito Tirarla ¿Eh? No Pero ¿Por qué No lo has bajado Tío Vamos a reventarla Y ya De ahí directamente Nos vamos ¿Vale? Vale Vale Me tira ella Pero voy a darle De nuevo Pupa No quiero que se vaya ¿Vale? Necesito Vamos a darle fuerte Y nos vamos ¿Eh? Ahora si Ahora si Ahora si Me da tiempo Si Tírate rápido Que me Perfecto Es rapidito Una vez que sabes Cómo funciona Más o menos El modo de juego Y tal Es cuestión De derribar Coger Derribar Y coger Dinerito Y bastante rápido Y bastante fácil Los demás Modos quizás Son un poco Más aleatorios Pero este modo Es bastante fácil Aturdes Buscas corriendo Y así Vale Recompensa Nuevo objetivo estético Vale Una ropa ahí Un poco Estrambólica Otro Dos contra dos Lo dejamos Así equipado Cassie Bell Contra Carmela Y Naomi Campbell No va a ser otro Rumble Este va a ser Dos contra dos Igual que uno De los primeros Que hicimos Que el primero Que hicimos Creo Si Vamos Pero Naomi ¿Por qué pega así En plan dorado? No entiendo ¿Por qué pega Pega como dorado Tío Vamos Vale Buenísimo No Venga Vamos Pega una máscada Mir duro Compadre Vale ¿Me cubro? Bien Perfecto Contrarrestamos aquí Vale No Pero me contrarresta siempre Tío Me contrarresta siempre Tío Vamos a cambiar a Naomi Y yo Me contrarrestan siempre Tío De verdad No entiendo Por qué motivo Me contrarrestan siempre Tío Voy a tirar el avión Vale Ya están en rojo Hay que darle un poquito más Pero Ya está Ya está lista En cuanto la tire Le da el ping En cuanto la tire Le hago el ping Voy a tirar el power ping Y le hago del tirón el ping Ahora me han dejado ellas a mis tocadas Voy a ver si ahora le puedo hacer cuando vuelva Ahora Yo creo que sí Sí Yo creo que sí Vale Perfecto Pegan bastante Pegaban bastante Las Las dos pavas estas Vamos a ver ahora A ver si hemos terminado ya la rama de arriba Sí Vale Vale Ya podemos luchar en campamento El campo de entrenamiento A ver dónde está desbloqueado ¿Qué nos queda por aquí? Nos queda uno Dos Tres Nos queda tres combates Vamos a Vamos a hacer el primero este Que es contra Naomi Pero un uno contra uno Sin camiseta Y aún así Tiene menos Tiene menos puntuación que nosotros Que Cassie Bell No entiendo Veréis como ahora nos pega la del tigre Porque Es absurdo Como tiene Como tiene menos Menos aguante Pero Pero nos revientan duro Es que además no sé por qué se pone dorada Tío También se ponía dorada antes No sé si es porque es legendaria o algo Que no entiendo que sea legendaria Con esas características No tío Pero ¿Veis lo que digo? Es brutal La pava es brutal Buen contraataque Habíamos hecho un buen contraataque Y aquí le hacemos el de los dos gatillos El de la estamina fuerte Perfecto Seguimos Golpeándola Es que nos esquiva siempre tío Hay que tener cuidado con las esquivas Esto no se puede El helicóptero hay que tener cuidado también Con que no lo utilice ella Que es probable que lo vaya a utilizar Nos está haciendo pupa Ahora mismo le vamos ganando Porque la barra nuestra es Mayor que la de ella Pero No Pero si lo he hecho yo antes Tío Qué falso Qué falso tío Pues nada tío Que me revienten a hierro No pasa nada Vamos a ver Utilizamos objetos Porque así Voy a tirar el power pin Voy a intentar Y a ver si podría Hacerle ya Que ya está parpadeando Sí Buenísimo equipo Buenísimo Julio Vale Eso ya está listo Qué me quedaría Nos quedarían dos creo Un Rumble Nos quedarían un Rumble Un Rumble y otro más ¿No? Sí Ah no Un Triple Head Y un Rumble Sí Venga Vamos al lío No sé si el Triple Head Era yo Contra dos o cuatro ¿No? Ah no Los tres Una que es legendaria No sé cómo funciona Esto del Triple Del Triple Head Este raro Vale Una legendaria Y una épica No No es un Todos contra todos Digamos Lo que no sé Es si no me deja Cambiar de personaje Estoy jodido No sé si En cuanto haga un En cuanto haga un Pinganaba Era Este modo No lo recuerdo Vale Ahora tenemos que cambiar De personaje Porque como nos ataca El primero Cada vez que nos cambia Uno Vale El contraataque Es duro Vamos a tirarnos A ver si le tiramos A las dos No sé si Es legendaria Cuando sale dorado Es porque ella Es legendaria Vamos a utilizar El doble gatillo Voy a coger El helicóptero Que realmente Aquí es un poco Como absurdo Además no hay tiempo Tío What the fuck ¿Por qué no hay tiempo Tío? Ah Estamos bastante bien La rubia Es la que se está Ahí un poco Quedando Atrasada Pero parece que Ahora las dos van Contra mi Me voy a subir Al ring Me está rayando Esto de no Me voy a subir Al ring Pero por qué No pega Tío Pégale Vale Vale eso No Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Ahora ya Te bajas Pero por qué Están abajo Tío No lo entiendo No lo entiendo Tío Vale perfecto Eso está reventada Que no sé No sé cómo cambiar De personaje Tío Menos mal que tengo Los dos gatillos Le hago el ataque Automático Voy a tirarme ahora A ver si por casualidad Le diera A las dos No Si la partida La llevo bastante Asequible Y bastante bien Pero me están reventando Tío Vale Siempre que podemos Utilizar objetos Lo utilizamos Porque así No tío Estoy jodido Estoy jodido Compadre Estoy jodido Tengo que utilizar El power pin Tengo que reventar A la rubia El problema es El problema es El cambio Tío Que no sé cambiar De personaje En el tutorial No nos lo han explicado Bien Date prisa tío Cámbiale Cámbiate tío Qué mierda Loco No se cambia tío Tengo que mirar El fucking tutorial No me van a dejar tío No tío Qué va No puede ser No me van a dejar Tío No me dejan No me dejan Qué va Es imposible tío Tengo que reventar A las dos O nada Es imposible tío Porque además Están las dos fritas Están las dos Echa mixtos Están las dos Chas mixtos No tío Pero si lo he reventado No sé qué está pasando Tío Dos horas para reponerme Me ha vencido ya No tío No voy a poder tío Es que no No hay manera tío No hay manera de No hay manera tío Y esta que no se quita Del medio O voy a esperar A que se maten Entre ellas Aunque no puedo dejar eso Porque si no Esta se va a reponer La vida No puede ser tío No puede ser tío Es muy importante En este modo Es muy importante El cambio de El cambio de personaje tío En este modo Es muy importante El cambio de El cambio de jugador tío Si no No No, no, no Es que es muy importante Tío Es que no puedo Hasta que no esté aturdida una No puedo ir a por la otra Tío No puedo No puedo tío Pero como no sé Cómo Carajo Ahora sí Ahora sí puedo Es que el problema El problema es Compadre Que si no me avisan Que si no sé Cómo es el cambio De Cuando estamos en un multi De cómo apuntar Para un lado Para otro Es jodido Es muy jodido Teníamos que esperar Que entre ellas Se peleasen Para dejarse aturdida Vale Nuevo potencial Desbloqueado Aliento Gélido Vale Queda un Royal Rumble Vamos a hacer el Rumble Y ya creo que termina El El campo de entrenamiento Vale Creo que así Puede estar bien Vamos a ver Cómo era Rumble Porque creo Lo mismo tenemos que mirar En el tutorial Cómo cambiar El Cómo cambiar Los personajes Porque Sí Irán apareciendo Cada X tiempo Tengo que ir eliminando A ¿Qué? Porque está cogiendo Un poco de perlas Últimamente En el campo de entrenamiento Tío Está cogiendo Como bastante perlas Ahora Vale Van a ir entrando Entonces vamos a ver Fijar el blanco En un rival Pucha el botón Indicado Para fijar Vale Tío Pues lo he hecho ya antes Tío No me lo he marcado Ahora vamos a probarlo Sabía que era Vamos a ver A ver si ahora Vale Ya si cambia Es que antes Es que antes No me cambiaba Tío Le daba Y no me cambiaba Tío ¿Por qué se me agota Tan pronto Tío? Se me acaba Como muy pronto La resistencia Vamos a darle duro Vamos a ir reventando A todos Vale Vale Vamos Vale Hay que empujarlo No Le he dado la A Para tirarlo Tío Vamos a ver Vamos a ver si ahora No entiendo por qué No entiendo por qué Motivo Están reventando Ahora se ponen todas Contra mí En vez de pelearse Entre ellas Un poquito No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Cómo me están Reventando Mira Anda por mí A todas Menos mal que entre ellas Ya por lo menos Se van tirando un poquito Tío Porque Vaya tela Compadre Vale Vamos Ahí lo voy a reventar Hasta que no puedo más Vamos a ver si me cargo Ya un especial Me lo voy a cargar ya A ver si entre ellas También se hacen pupas Vale Voy a gastarme ya Vale Perfecto Porque estoy reventando Bastante fuerte Ahí Voy a tirar El doble El de los dos gatillos No tío Me hace como un abrazo Del oso Me revienta Ese espero que lo tire Vale Vamos a ver Si le doy un poquito más Todavía hay que darle Un poquito más ¿Eh? Vale Perfecto Ahora hay que reventar A la otra Tengo que seguir cargando Tengo que seguir cargando Tengo que seguir cargando Para utilizar las habilidades No tío No tío Me están reventando Loco Entre ellas No se pelean Pero nada Pero me toca a mí Cobrar Siempre me toca a mí cobrar Compadre Están dos tocadísimos Tío Pues nada Hay que ver Tío Vale la tela A ver si entre ellas Se matan Por lo menos No hace bien Ni los cambios Tío No hace bien Ni los cambios De personaje Tío No entiendo nada Ahora sí Venga El carajo Vamos a ver ahora Otro menos No tío Qué cojones hermano Voy a tirar la habilidad No entiendo tío Cómo está Medio muerta O muerta entera Y todavía Sigue echando huevos Tío A ver si ya Me la quito Del medio No tío Es que no sé Por qué me están Atacando a mí A hierro La verdad Están reventando A mí Y ha ido ya Medio muerta Perdida Vamos Vamos a ver Si ahora puedo Ya Vale Voy a tirar aquí El especial Vamos a ver Quién está ya Medio tocada La del pelo azul Está ya casi Tocadísima Madre mía Madre mía La que me está lloviendo Compadre Vale Naomi está reventada De hecho La voy a intentar Dejar fin allá No No entiendo tío Cómo me hacen la esquiva A pesar de Tengo que ir a por Naomi Para que salga la cosa Un poco más Llevadera Tengo que ir a por Naomi Sí No entiendo tío ¿Por qué van a por mí Siempre compadre? Van a reventarme tío Siempre a por mí tío Es que no lo entiendo No entiendo cuál es la finalidad De reventarme exclusivamente A mí Voy a ver si Termino de cargar Voy a intentar Con el Superpoder Pero ¿Por qué van a por mí Todas tío? Bueno Menos mal que he tirado El Super Healing No Que no lo entiendo tío Es que no me están dejando Es que me están destrozando Es que no me dejan cogerlas Vale Esa La contrarresto Perfecto Pero si el problema No es esta tío Es que claro Cuando tiene ese poder No puedo Están todos contra mí tío No entiendo nada Vamos a ver si Ahora soy capaz Tengo que darle Tengo que darle caña Imposible Compadre Ganar esto Tiene que haber Un milagro Tiene que haber Un milagro Voy a ir utilizando Habilidades como un Cosaco Pero esto va a ser Imposible Ganarlo Otro más No puedo tío No puedo No tío No puedo Estoy jodidísimo Estoy en la mierda Chaval Estoy en la mierda Compadre Y ahora vaya Pajada de FPS Guapa que tiene El juego Se marca cuando quiere Y le apetece Vamos a ver si Ahora con esa Habilidad Vale Voy a recuperar Un poco de vida Que la necesito Vamos a tirar Afuera Ahí está Vamos a tirar A esta ya También Lo sabía Tío Que me tocaba Sabía que me tocaba Al final Cobral Cobral Que farso Tío Que farso Tío Ahí Este final de perea Está siendo Un poquito Falso Os lo digo Otra vez Otra vez Una menos Vale Tengo el supercharge No Me la tira ya a mi Pues ya si estoy muerto Ya si estoy eliminado seguro Salvo que la inteligencia artificial Haga una troleada Que tiene pinta De que por ahora Lo está haciendo Está haciendo por ahora Una troleada Curiosa Pero bueno Ahora mismo Así Que no sé Tío Es que no hace No hace el triple Ahora sí Joder Tengo que tirar Tengo que darle un golpe Solo Y tengo ya Ahí está Tengo ya El poder Y tiene que estar ya A punto de caramelo Ya creo que sí Vamos Uff Ha costado trabajito ¿Eh compadre? Ha costado trabajito Pero ya creo que sí Tenemos completa la zona De campo de entrenamiento Efectivamente Creo que sí Vamos a verificarlo ahora Salimos de aquí Uff Qué trabajito Qué trabajito Un pare Pero no veas He cogido He cogido He cobrado ahí por todos lados He cobrado ahí Vale Brievela Nuevo personaje Desbloqueado Vale Todas las aspitas verdes Todas las aspitas verdes Todas las aspitas Perfecto Pues ya está perfecto Y nos vamos En el próximo vídeo Nos vamos a Escocia E intentaremos hacerlo también de nuevo Completo Así que bueno Espero que os haya gustado Si es así Que le deis un like Que compartáis Para que pueda llegar a más personas Y que os suscribáis Si no estáis suscritos al canal Para ayudarme a subir Un poquito más Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!